En este vídeo te voy a contar qué es un análisis de riesgo, cómo debemos hacerlo y por qué tenemos que hacerlo, cuál es su importancia y por último te voy a mostrar un ejercicio práctico de la metodología de 7 pasos que yo utilizo para detectar los riesgos y mitigarlos. Hola a todos seguritos y seguritas, bienvenidos a Proyecto HS. Mi nombre es Gustavo de Rose y hoy sí, hoy nos toca hablar del análisis de riesgos. Qué importante, cuántas preguntas me llegaron sobre este tema, llegó el día, llegó el día de hablar del análisis de riesgo y para empezar yo diría que hay dos formas, en realidad hay muchas formas de hacer un análisis de riesgo, pero tenés la forma más, el cómo se tiene que realizar, cómo debe realizarse un análisis de riesgo y la otra forma que es cómo realmente se hace un análisis de riesgo, no es lo mismo. Yo les voy a explicar las dos formas, la realidad es que en la práctica, y acá podemos excusarnos un montón porque el profesional no está totalmente capacitado para hacerlo, porque faltan herramientas, porque falta personal para hacerlo, muchas veces te piden un análisis de riesgo y la verdad que no te da el tiempo, sobre todo si estás en una empresa grande y estás trabajando vos solo y con la cantidad de documentación y papeles que hay, estudios y un análisis de riesgo, lleva mucho tiempo. Entonces, puede ser que no se haga del todo bien de cómo se debería hacer, y ese es un problema, porque nosotros estamos acá, siempre lo decimos, para salvar vidas humanas, estamos para cuidar a las personas, para cuidar al trabajador, y el análisis de riesgo es fundamental. Ahora voy a explicar bien, para dar una introducción, de qué se trata el análisis de riesgo. Pero, si no lo hacemos bien, y bueno, la verdad es que no estamos cumpliendo con nuestro trabajo, ni con nuestro deber, ni con nuestra responsabilidad. Entonces, es importante aprender una metodología para que, a pesar de no ser un especialista, puedas realizar un buen análisis de riesgo. Entonces, el primer análisis de riesgo, que es cómo se hace, yo les voy a dejar, a ver si es acá, no, es acá, a ver, tengo que señalar ahí, más fácil, acá, me voy a un costadito, les voy a dejar el análisis de riesgo comunardo, muy común, que suelen hacerse así como a las apuradas. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se hace esto? Simplemente, vas a ir a la empresa, vas a ir al puesto de trabajo, vas a ver las tareas que se realizan, y vas a observar. Vas a observar y vas a anotar todo lo que veas, todo lo que pueda generar un riesgo, ya sea riesgos físicos, como la iluminación, el ruido, vibraciones, riesgos ergonómicos, riesgos mecánicos, todo eso lo vas a ir anotando, y después vas a establecer medidas preventivas y medidas de control para esas observaciones y esos riesgos que vos viste. Y así vas a formular la planilla. Esa es una parte, una forma de hacerlo que, digamos, no tiene mucha metodología, ¿no? Es como, por todo esto que hablaba al principio, como más light, ¿sí? Pero si vos querés hacer un buen análisis, bueno, vamos a hacer, vamos a aplicar un procedimiento, ¿no? Y, pero antes de entrar en ese procedimiento, a mí me gustaría aclarar varios puntos que son claves para el conocimiento y el análisis de un análisis de riesgo. Bien, entonces, una pregunta que decanta sola es ¿qué es un análisis de riesgo? Y esto es muy sencillo de responder. Un análisis de riesgo es una herramienta preventiva que nos permite a nosotros, a los profesionales, descubrir, nos permite detectar los riesgos existentes en un puesto de trabajo, en una tarea, en cualquier tipo de empresa o en cualquier tipo de obra, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que utilizar esta herramienta para detectar esos peligros y poder mitigarlos, poder establecer medidas preventivas con el fin de controlar ese riesgo y que no termine causando ni un accidente de trabajo a la persona o al trabajador ni una enfermedad profesional. Ok, bárbaro, entonces, la pregunta que sigue, que me gusta hacer, a mí me encanta hacer preguntas, es, ¿en qué momento se debe hacer un análisis de riesgo? Y yo te voy a decir lo ideal, ¿sí? Lo que pasaría en Disney World sería que en el momento en el que se está creando, se está diseñando un puesto de trabajo, nos llamen a nosotros, los profesionales de seguridad y higiene y nos digan, Gustavo, profesional de seguridad y higiene, estamos creando este puesto, necesitamos de voz, necesitamos analizar, a ver si es seguro para la persona que va a desarrollar tareas, y ahí nosotros haremos nuestra investigación y nuestra observación. Bueno, si están acá en Argentina y conocen al humorista Presta, diría, cosas que no van a pasar en tu puta vida, si claramente eso no pasa, al menos que sea una empresa ultra super desarrollada y tenga la seguridad y higiene dentro de sus prioridades. Lo que sí ocurre, yo ahora te lo voy a decir, lo que sí pasa es que ocurre un accidente por lo general y nos dicen, sí, tendríamos que analizar esto, porque ya pasaron varias cosas acá, entonces vas ahí al puesto a hacerse el análisis de riesgo y listo, todos felices, todos contentos. Entonces, ¿cuándo se debería hacer? Y bueno, ¿cuándo se diseña el puesto? ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo el puesto ya está en funcionamiento? Eso pasa. Es importante el análisis de riesgo. Ya lo dije en la introducción, ya lo dije al principio, sí, para controlar, para mitigar los riesgos, los peligros, perfecto. Pero también es un documento súper importante que te van a pedir si te cae en esa empresa en la que estás trabajando una auditoría externa, como un ministerio de trabajo. Un ministerio de trabajo que va a auditar a la empresa pide todo en realidad, pero uno de los documentos que no puede faltar es el análisis de riesgo. Y acá les voy a contar un secreto porque me pasó a mí esto. A veces no solo, no, a veces no, saquemos el a veces, no solo es importante hacer el análisis y tenerlo físicamente, tenerlo archivado, pero, digo, archivado bien, no cajoneado, archivado para consulta, quiero decir. Sino que además te pueden llegar a pedir, esto es clave porque yo no lo sabía hasta que no tuve una auditoría del Ministerio del Trabajo, justamente, te van a pedir que los trabajadores hayan recibido ese análisis que vos hiciste. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, vas a tener que armar el análisis y entregarle una copia a cada trabajador del puesto que esté ocupando, ¿está bien? Con las medidas preventivas, con los controles, con las posturas correctas, y eso te lo tiene que firmar. Entonces, vos le vas a entregar una copia a él y en la copia vas a tener vos de un recibido de ese análisis de riesgo. Esto es muy importante porque te lo piden, lo piden y nada, tenerlo en cuenta. Ahora te quiero contar tres beneficios que nos trae el hacer los análisis de riesgo. Y el primero de estos es que nos ayuda a minimizar las pérdidas que pudieran ocasionarse por una actividad laboral o por una fuente de trabajo. Esas pérdidas que se reducen, estoy hablando de pérdidas humanas y de pérdidas materiales también, no solo de pérdidas humanas, ¿sí? Así que eso es un gran beneficio que nos trae hacer un análisis de riesgo. El segundo punto es que nos ayuda a identificar amenazas, amenazas que muchas veces a simple vista no están, no las vemos. Hay riesgos o hay amenazas o hay peligros que son muy evidentes, ¿está bien? Estoy en una empresa, está el piso mojado y al lado hay unos cables tan pelados, bueno, es un peligro muy evidente. Pero hay otras amenazas que las podemos observar estando ahí en el puesto de trabajo, observando las tareas, observando el paso a paso de esas tareas que se realizan. Así que eso es fundamental y otro gran beneficio. El tercer beneficio es que un análisis de riesgo nos ayuda a mejorar la respuesta la respuesta nuestra, la respuesta que puede tener el trabajador por si ocurriera algo en ese puesto. Entonces, tres puntos que son súper fundamentales y hay que tener en cuenta que nos ayudan cuando realizamos un buen análisis de riesgo. Y ahora hay dos términos que son claves cuando hablamos de análisis de riesgo y yo te los quiero compartir. Estas definiciones las saqué de la superintendencia de riesgo del trabajo de un PDF, una ficha que lanzó en el año 2018. Los voy a dejar, de hecho, se los dejo en los comentarios o en la descripción para que puedan descargarlo y para que ustedes también puedan tenerlo. Se lo voy a leer literal lo que dice. Entonces, dije dos términos que son claves. El primero son definiciones. El primero es el término la definición de peligro. La SRT nos dice que el peligro es una fuente de daño o lesión potencial o es también una situación con potencial de daño o lesión. Entonces, acá primero tenemos que tener como dos cosas en claro. Un peligro está claro que es una fuente de daño y una fuente de daño puede ser, como decía al principio, una herramienta. Puede ser una soldadora, por ejemplo. Eso es una fuente de daño. No sé, yo cuando cuento de que mi primer trabajo fue en una fábrica de rajes y que había una fundición, bueno, los tornos de fundición son una fuente de daño. Pero también la SRT en la definición de peligro nos habla de una situación con potencial de daño y una situación con potencial de daño está hablando de, por ejemplo, un trabajo en altura. El techista que se tiene que colocar un tinglado a, vamos a inventar, siete metros de altura, bueno, está en una situación de potencial de daño, una situación peligrosa. Así que, eso respecto a la definición de peligro que nos brinda la SRT. Por otro lado, está la definición de riesgo. Es un poquito más fácil de comprender o por ahí lo tenemos más en nuestro vocabulario a diario. Pero, de todas formas, lo voy a leer para que la definición sea exacta. El riesgo nos dijiste la SRT es la combinación de la probabilidad y las consecuencias de un evento peligroso específico, accidente o incidente. Entonces, tenemos que, dentro de esta definición de riesgo aparecen dos cosas, ¿no? Nos está hablando de probabilidad y cuando hablamos probabilidad es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un evento? ¿no? Pero también nos habla de las consecuencias, o sea, ¿qué tan grave puede llegar a ser ese evento en caso de suceder? ¿Qué tan grave puede ser? Nos habla qué tan probable y qué tan grave puede ser. Esto que estoy diciendo ahora, que parece que, Gustavo, estás hablando un montón, quiero ir a la parte práctica, quiero que me muestres la metodología, pero no podemos ir a la metodología si no entendemos estos puntos que son muy importantes y son funcionales a la metodología, ¿bien? y ahora, ahora sí, ahora te voy a mostrar la metodología, te voy a mostrar un procedimiento para la evaluación de los riesgos, pero, en ese descargable de la SRT, hay una salvedad que hace, que me parece muy importante y me parece como, son esas cosas como que las dejan a libre interpretación, no tan libre, como que no se hacen cargo, ¿me entendés? La voy a leer una vez más. La SRT dice, el procedimiento completo descripto, el que vamos a ver ahora, o el análisis de riesgo, no es necesario ni efectivo en función de costos cuando resulta sumamente claro en base al estudio preliminar de que los riesgos son triviales, o sea, que son poco significativos. Me está diciendo acá que no hace falta que hagas un análisis de riesgos, que apliques la metodología y es evidente que no hay nada riesgoso, que no hay nada altamente riesgoso, lo cual a mí me da me da raro. Digo, yo no diría eso, yo diría que todo trabajo, todo puesto se tiene que evaluar hasta que comprobemos de que no existen riesgos o no existen peligros, porque creo que peligro, por más mínimo que sea, tenemos que tener un plan de acción, tenemos que saber o poder mitigarlos, sino para ¿para qué estamos? Entonces, esta salvedad a mí me no me termina de convencer. Acá, y sigue, ¿no? Sigue la definición. O cuando la evaluación previa indicó que los controles existentes o planificados están conformes a requisitos o normas bien establecidas, son adecuadas para la tarea, son o serán comprendidos y utilizados por todos aquellos involucrados. Entonces, es como, bueno, da ahí como tres puntos que dice, bueno, mira, si ves que no hay riesgos, fantástico, y si ves que cumple con las normas legales, tampoco lo hagas, o sea, y lo deja muy a la libre interpretación. Nada, yo no le daría mucha bola a eso, hay que hacer los análisis de riesgos y hay que tratar de generar esta conducta de prevención. Digo, por ahí yo lo entendí mal, digo, no creo, igual, está muy claro ahí lo que dice, los invito a leerlo, está en el descargable que les dejo en la descripción de este video. Ahora vamos a ver algunos puntos que son fundamentales y son puntos básicos, ya estamos entrando a lo que es la metodología. Hay una cuestión de unos pasos a seguir, y lo primero que tenemos que hacer es identificar los peligros. Yo tengo que, en realidad lo primero que tengo que hacer es verificar los puestos de trabajo que hay y ver qué tareas tienen esos puestos. Después sí, voy a ir a cada puesto, voy a parar el tiempo que sea necesario en ese puesto, voy a hablar con la persona y voy a observar cuáles son sus movimientos, qué herramientas utiliza, cómo es la zona en la que está trabajando, está con los ojos bien abiertos, y ahí voy, es cuando voy a empezar a identificar los peligros, voy a empezar a identificar los riesgos. Para después, ya el tercer paso de estos cinco que dijimos, voy a tener que establecer un nivel de probabilidad, después voy a tener que establecer un nivel de gravedad, todo esto lo vamos a ver mucho mejor en el ejemplo ahora explicando la metodología. Y después sí, voy a ir a la parte de correcciones, de medidas preventivas, pero no queda ahí, porque eso ya dijimos, lo vamos a archivar, le vamos a dar una copia al trabajador, una copia a cada puesto, fantástico, pero también tenemos que hacer revisiones, porque es muy común que, por lo menos en plantas, en fábricas, siempre se esté queriendo mejorar los procesos productivos, y este querer mejorar hace que se modifiquen, se vayan tocando los puestos de trabajo, modifiquen los sistemas, modifiquen los procedimientos, y cuando hay una modificación, yo lo que tengo que hacer es ir con el análisis de riesgo y reevaluar si hubo algún cambio, porque si ya hubo un cambio en el proceso, bueno, va a haber un cambio en el análisis de riesgos también, es muy probable que eso ocurra, entonces, no basta con hacerle una vez y listo, ya está, está hecho el análisis de riesgos y lo único que hago es cambiarle el año, hay muchos que hacen eso, conozco, me tocó ver vivir en carne propia, de que cuando llegué a una empresa había un análisis de riesgo de esto que yo les contaba al principio, como muy básico, muy hecho, así como, bueno, a la que te criaste, como le dicen, y después lo que hacían era como, bueno, hay que hacer el análisis, sí, ponerle el año 2021 y imprimirlo de vuelta, y no solo lo hacían con el análisis de riesgos, lo hacían con procedimientos de iluminación, de ruido, así que ojo, ojo con las empresas que les toca trabajar y las que encuentran por ahí haciendo seguridad y higiene. No me voy a ir por las ramas, estamos acá para ver una metodología y yo ahora les quiero mostrar esta metodología de 7 pasos, esta metodología que yo uso, no olvides suscribirte a este canal si es que es de tu agrado, es de tu interés y compartirlo con los colegas y con los estudiantes que, bueno, por los mensajes que me llegan sé que les gusta, así que seguimos en esta, seguimos con capítulos del curso de seguridad y higiene, este es el capítulo número 14, o sea, ¿cuánto hace? Hace 3 meses y medio que estoy con el curso, bueno, todas las semanas un nuevo capítulo, vamos ya con la metodología, no demos más vueltas, vamos a la pantalla. Proyecto HS está acá gracias a vos, por eso quiero invitarte a que te sumes al club Nueva Generación de Seguridad de Higiene y quiero que sepas que gracias a tu colaboración estás aportando para el mantenimiento de la página web, la edición, los videos, el curso gratuito de seguridad de higiene y los sorteos especiales que siempre puedo sacar para todos ustedes. Así que, si necesitas más información podés acceder a www.proyecto hbs.com y espero que te unas y seas parte de la comunidad para seguir creciendo juntos. Bueno, ya estamos entonces acá en la pantalla el primer formulario que les voy a, que les muestro que tiene el primer paso dijimos que era identificar, ¿no? El segundo en realidad porque el primero es establecer los puestos y las tareas pero después de eso vamos a observar dijimos el puesto y tenemos que identificar los peligros acá tenemos las categorías que hay serían los peligros y los riesgos esta es una recopilación que yo tengo puede haber más le pueden agregar como siempre digo pueden modificar el formulario aclaración para modificar el formulario siempre descarguenlo a su computadora porque yo dejo el archivo para que todos descarguen y después cada uno puede modificarlo pero desde su computadora eso ténganlo en cuenta obviamente esto se los voy a dejar esta metodología está para descargar en los comentarios en el comentario fijado de este video ahí debajo así que ya pueden ir descargarlo y usarlo su gusto este es un gran método gran método entonces lo primero chequear acá a ver qué peligros podemos llegar a tener si estás hace tiempo en la seguridad y higiene la verdad que la mayoría ya los tenés en mente al menos que te toque una empresa que no conozcas mucho la industria pero si no como casi siempre son los mismos los riesgos hay riesgos como que son muy ocurre todo el tiempo por ejemplo los riesgos mecánicos en las máquinas equipos transporte fuego y emergencia son riesgos muy clásicos equipos eléctricos también contactos con cargas baja tensión bueno acá hay de todo tienen para entretenerse para ver y una vez que establecí la categoría establecí el peligro establecí los riesgos voy a ir al segundo punto que es establecer la gravedad de ese riesgo de ese posible riesgo y acá me quiero detener no va a ser muy extenso pero hay algo que pasa con esto que termina siendo muy subjetivo así que cuidado las empresas van a querer que ya acá están viendo en pantalla los tipos de gravedad que hay son hay tres niveles daño leve daño moderado o intermedio y daño extremo la empresa siempre va a querer que que salga daño leve van a ver que cada uno está codificado tiene un número esto es muy importante porque más adelante lo vamos a usar ese número la realidad es que nosotros tenemos que ser conscientes de que si queremos hacer un espacio de trabajo seguro bueno hay que poner la gravedad real de lo que estamos viendo vuelvo a repetir esto es muy subjetivo también muy subjetivo de cada persona de cada profesional cada observador de las ganas por eso es como bueno es una metodología está muy bien es mucho mejor que hacerla en el escritorio como contaba contaba hace un ratito pero no deja de ser subjetivo nada redondea siempre para arriba eso es mi único consejo con esto entonces vas a ver que en la gravedad cuando vos determines la gravedad de ese riesgo en ese puesto en esa tarea que se está realizando tenés tres niveles daño leve donde nos dice bueno para lesiones superficiales cortes y contusiones menores irritación ocular por polvo malestar e irritación por ejemplo dolores de cabeza enfermedad conducente o malestar temporal algo leve algo bien tranqui no puede generar más que esto está claro después tenemos el daño moderado que ya es un poquito más las aceleraciones quemaduras contusiones acá lo vamos a modificar con contusiones estaba mal escrito lesiones de ligamentos serias fracturas menores bueno esto es un poco más más espeso ¿no? dermatitis sordera asma están más heavy pero tenemos un nivel más que es el daño extremo donde ya están las amputaciones fracturas mayores envenenamiento lesiones múltiples lesiones fatales bueno de acuerdo a la observación que vos hagas tenés que determinar en esta metodología y es una de las más utilizadas sobre todo las empresas que están bajo ISO 45001 usan esta metodología así que si vos ya la usás estás 50 pasos adelante de cualquier otra empresa bueno vos tenés que determinar la gravedad de ese riesgo que acabas de observar una vez que determinaste la gravedad vas a determinar la probabilidad qué tan probable es de que este riesgo que yo descubrí ocurra realmente y acá tenés cuatro niveles de probabilidad muy improbable que es que nunca se produjo un incidente similar o después tenés improbable bueno se experimentó al menos una vez cada tres años este riesgo ocurrió ocurrió esto hubo un incidente un accidente pero hace tres años pasó en ese rango es probable también podría ser otro criterio sí que por lo general che esto ocurre una vez al año bueno es muy es probable que ocurra para el final el otro nivel el superior digamos es muy probable bueno che esto ocurre cada seis meses o nos ocurre una vez por semana esto esto hay que meterle el ojo ahí urgente hay que meter mano a ese puesto de trabajo entonces vos tenés que determinar también qué probabilidad hay de que ocurra esto si ya tenés un historial en la empresa bueno lo vas a saber si no hay un historial bueno será muy improbable y a la siguiente revisión que podrías hacerla un año después ahí volverías a evaluar el puesto de trabajo y dirías bueno a ver esto que yo puse como muy improbable cuando se inició el puesto realmente sigue siendo así y ahí dirás sí no bueno por ahí es improbable y te anotás este numerito si es muy improbable vas a anotarte el 1 ya vas a ver por qué vamos al siguiente paso el punto 4 que es determinar el nivel de riesgo y acá decís uh tengo una hermosa un hermoso formulario de doble entrada donde por un lado tenés la probabilidad lo que el criterio que acabas de determinar y por el otro lado la gravedad ¿se acordás que cada criterio tenía un numerito? bueno vos vas a tomar el numerito supongamos que el daño era leve entonces el numerito es el 1 en gravedad y en probabilidad supongamos que el numerito era el 5 era improbable entonces yo voy a entrar con gravedad como era un daño leve voy a entrar por el 1 y como la probabilidad era improbable voy a entrar por el 5 donde se cruce gravedad y probabilidad según tu criterio va a determinar si ese puesto o ese riesgo es tolerable o no es tolerable en este caso en este ejemplo que acabo de ver podemos observar que la probabilidad de que ocurra un riesgo y que ese riesgo sea grave de que ocurra un accidente mejor dicho de que este accidente sea grave es muy bajo es muy bajo entonces vamos a ir al paso 5 y vamos a ver qué quiere decir que es muy bajo bueno muy bajo aceptable aceptable barra tolerable puede ser también que nos dice que no se necesitan más acciones que garantizar que se mantengan los controles o sea que ese puesto no es riesgoso ese puesto está muy bien y puede continuar así sin embargo si nos hubiera dado nuestro criterio de observación nos hubiera dado un nivel alto o muy alto bueno ya los colores ya te está marcando algo ¿no? está en rojo o sea ese puesto hay que detenerlo y hay que aplicar correcciones urgentes ¿sí? después le déte la descripción no lo voy a hacer porque sería una pérdida de tiempo está acá para la lectura de todos entonces es importante que seas muy consciente al momento de determinar tu tu criterio de evaluación de la gravedad y la probabilidad del riesgo porque eso va a decir va a decidir si si este puesto está bien o no está bien una vez que hiciste todo esto no termina acá vas a registrar esta evaluación porque todo lo tenemos que anotar lo tenemos que archivar lo tenemos que guardar lo tenemos que mantener y lo tenemos que ir mejorando ir hacia revisiones y para eso está el punto 6 registro de la evaluación muy sencillo área empresa área responsable número de revisión del documento fecha de elaboración y acá tenés varias columnas primero qué máquina qué equipo qué operación qué puesto le podemos poner acá también qué puesto estamos evaluando voy a poner mayúscula yo acá puse un ejemplo de que yo mismo utilicé y yo mismo hice de un puesto para que vean cómo cómo se completa este formulario lo segundo que nos pregunta la segunda columna nos dice hay eventos ocurridos ocurrió algún evento ocurrió algún accidente vos vas a poner la S de sí o la N de no número de tarea por qué número de tarea vos fijate que acá el puesto la máquina de la operación se repite lo que un análisis bien hecho es agarrar ese puesto y subdividirlo en tareas entonces yo cuando empecé a observar ese puesto me di cuenta que había que la persona realizaba ocho tareas bien bueno la actividad del puesto esto se va a a repetir porque estoy evaluando el mismo puesto si acá hacía otra cosa bueno se pondrá el nombre de ese puesto si la empresa es organizada hay un hay procedimientos y vos esta información la podés sacar de los procedimientos los números de tareas de los puestos la descripción de la tarea paso a paso esto es fundamental ¿qué está haciendo esta persona en la tarea 1? bueno acá está colocando la abrazadera en la matriz perfecto en este puesto en la tarea 2 ¿qué hace? bueno coloca la ficha de válvula en la matriz y ajusta la retroválvula bárbaro eso hay que describirlo está buenísimo porque cuando vos terminás de evaluar esto sabés dónde tenés que hacer la corrección ¿está bien? y algo que no dije hasta ahora hasta este momento es que vos tenés que hacer la evaluación determinar los riesgos el criterio de gravedad el criterio de probabilidad para cada tarea en particular por eso hay que fragmentarlo el puesto y ser criterioso y observar cada tarea ¿qué riesgos hay en esa tarea? bien y acá vas a poner finalmente vas a agrandar un poquito la gravedad que determinaste en su momento habíamos determinado que la gravedad era un daño leve así que va a ir un 1 acá dijimos que la probabilidad bueno en el ejemplo que yo hice era 5 pero bueno acá en en el registro que yo puse acá era improbable así que va a ir un 1 y donde se cruza la gravedad y la probabilidad el nivel de riesgo es 1 en este caso ¿sí? muy improbable y daño leve es muy bajo si voy al ejemplo que hice cuando expliqué recién era muy bajo era 5 entonces yo acá pondría 5 así de sencillo como este este puesto estas tareas no requieren mejoras acá se terminó el análisis de riesgo pero este puesto requiere mejoras y yo fui acá al detalle nivel de riesgo y vi que me dio inaceptable o me dio sustancial muy alto o riesgo medio y tengo que aplicar controles mejoras de ingeniería mejoras administrativas uso de elementos de protección personal voy a ir a este de acá el punto 7 que es corrección de los riesgos y voy a anotar el área el número de tarea la descripción de la tarea y todas las medidas preventivas que se tienen que hacer para que el nivel de riesgo baje porque yo lo que necesito es que esté todo en muy bajo que esté intolerable que esté inaceptable o puede estar en bajo riesgo pero no más de eso no pueden los puestos de trabajo no pueden pasar de este nivel de riesgo ya si pasó para acá bueno ya hay que hacer modificaciones y bueno así se hace un análisis de riesgo ahora sí yo sé que es un video un poco extenso pero es un tema que lo requiere análisis de riesgo requiere un video extenso explicado paso a paso yo creo que está bastante claro de hecho esta misma explicación me sirve a mí mírenla cuantas veces sea necesaria es una gran metodología es la que se usa usan las empresas que están certificadas bajo ISO 45001 así que están ya un paso adelante espero que les haya gustado espero que les sirva espero que lo usen mucho espero que sean criteriosos al momento de evaluar un puesto de trabajo y esto es todo por ahora nos vemos en el próximo video no se olviden de suscribirse no se olviden de comentar qué les pareció yo quiero saber si ya conocían esta metodología si la usaban si no la usaban si se explicó un profesor y no entendieron una goma y ahora sí o a mí no me entendieron una goma y bueno todo eso lo que quieran pueden escribirlo ahí en los comentarios pueden compartirlo con colegas con compañeros de estudio con quienes quieran y nos vemos en el próximo video y no se olviden que lo nuestro siempre siempre es la prevención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!